Hola Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es el inquilino de esta semana? Hoy terminamos la serie Mirar un cuadro en el Museo de Bellas Artes... ...y precisamente el pintor Antonio Castilla... ...comenta el cuadro Cristo atado a la columna con donantes... ...de Alejo Fernández. Alejo Fernández nace en Córdoba en 1475... ...la primera etapa de su vida la pasa aquí... ...y posteriormente se va a Sevilla... ...cuando la demanda del comercio con América... ...produce una gran demanda de artistas... ...un poco lo que pasa ahora mismo con Málaga. Y por su parte, Antonio Castilla... ...le llama vigilante del tiempo el poeta Zahustre... ...y que dice de él que siempre está en conflicto permanente... ...con su realidad más inmediata... ...porque sólo de ese diálogo comprometido y arduo... ...con todas las versiones de uno mismo... ...puede surgir su mejor cara. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El inquilino. Bien, he escogido esta obra de Alejo Fernández... ...primero porque me apetecía analizar una obra... ...que en el tiempo nos marcara mucho contraste... ...con la época esta actual. Hay aspectos siempre de la obra de los primitivos flamencos... ...del primer renacimiento y demás que ahora mismo me... ...me provocan emociones intensas... ...y como esa quietud, esa quietud que te provoca... ...una quietud que es natural a su época. Es decir, no es que ellos buscaran eso... ...sino que era prácticamente inevitable. Esa quietud también está, en las paradojas que tiene... ...está también muy vinculada a una necesidad de perfección. Como decía Altega y Gasesca, hablaba en un artículo fantástico... ...sobre la evolución del punto de vista en la arte. Como en aquella época hay esa necesidad de buscar... ...definir el objeto en sí. Todavía no hay esa noción de la problemática del ojo... ...de cómo vemos, de la atmósfera. Estos cuadros te invitan siempre a detenerte en detalles. ¿Por qué? Porque cada detalle está hecho con mucha minuciosidad. Una minuciosidad hasta cierto punto artesana. Por cómo está hecho con el tesón... ...con la pretensión de ser eso, más concreto. No tanto el realismo como lo entendemos hoy en día. Porque hoy en día tenemos, por supuesto, por toda la evolución de la historia del arte... ...tenemos un conocimiento de la imagen y de cómo se produce muchísimo más amplia. Ahí después, entrando en detalles ya más curiosos que me han resultado de esta obra. Por ejemplo, una cosa que sí es interesante es lo de la perspectiva teológica... ...que se trataba en aquella época, cómo el Cristo o la Virgen eran las de mayor tamaño. Después venían los santos, en este caso San Pedro, y después los donantes. Y es muy gracioso, porque en esa época no se tendría esa noción. Pero a mí, a nosotros de alguna forma, o a mí por lo menos de alguna forma... ...te provoca ese encanto en la escala. Porque no es que estén alejadas, es que son más pequeñitas. Entonces tienen, por un lado, esa sumisión que ellos buscaban, esa jerarquía. Pero, por otro lado, para nosotros tiene esa ternura de la ingenuidad. Por otro lado, comentaba también aspectos así. Es muy curioso porque hay elementos abstractos, ¿no? Hay elementos abstractos, como son estos dos círculos. Este cuadro es de una perspectiva frontal tremenda. Incluso la columna parte el cuadro en dos, la columna central. Y, sin embargo, esos dos círculos de ahí es como si el pintor necesitará marcar una diagonal. Romper, ¿no? Romper un poco con esa frontalidad tan radical, ¿no? Porque son todas líneas horizontales y líneas verticales. Y el juego de diagonales siempre se va a establecer, por ejemplo, en la mirada de Cristo con San Pedro. El diálogo de las manos. Porque en esta época, sobre todo, era el diálogo de las caras, de las miradas y de las manos. Después hay un elemento curioso, gracioso. Se cuenta, ¿no? Que las dos figuras que hay atrás representan la escena, una escena de la vida de San Pedro, ¿no? Y eso hay un juego, ¿no? Porque es la asociación de que algo que te lo distancia en el tiempo, es en el espacio, te lo está distanciando también en el tiempo, ¿no? Es, de alguna forma, una pintura como muy literal, muy hecha para ser leída, entendida y a influenciar, ¿no? En el que la ves. Y después, si tú te pones ya aspectos mucho más pictóricos, más de sensaciones, te acercas, ves cómo la minuciosidad con la que está hecho cada dedo, cómo hacen el sombrar rayitas, las capas, cómo va sumando capas poquito a poco, la vibración cromática, que hay, por ejemplo, en el paisaje que se ve a la izquierda, que es preciosa, ¿no? De esos verdes que están montados sobre unos tonos anaranjados, muy bonitos. Es una cosa curiosa, ¿no? Todas las figuras, por ejemplo, los donantes, son muy móviles, muy estáticos. Sin embargo, el Cristo, aunque sea de una forma, aunque no sea una S, una S totalmente conseguida, sí se ve perfectamente la diagonal que marca la cara de Cristo, el cuello y la cruz de los dos brazos, el torso y el pie derecho que tiene adelantado, ¿no? O sea, la pierna izquierda, perdón, que tiene adelantado. Todo eso va marcando unas diagonales que le marcan el protagonismo. Entonces, hay un juego de eso. Es muy curioso si vas jugando, vas trazando líneas, líneas que se ven perfectamente, las diagonales estas que estamos hablando, todas las líneas horizontales y verticales del cuadro, etcétera, etcétera. Hay una trama debajo tremenda, ¿no? O sea, hay un racionalismo y una necesidad de buscar la perfección tremenda. Es decir, no es una artesanía tampoco vacua. Es decir, esa perfección responde a una búsqueda espiritual, ¿no? Es curiosa esa paradoja, ¿no? Entre no dejar nada al azar y creer, por otro lado, en aspectos muy trascendentales, ¿no? Detalles, por ejemplo, bueno, Alejo Fernández triunfó muchísimo en su momento, porque acabó trayendo, empezó con una influencia flamenca clara, pero, por ejemplo, en las figuras, ¿no? Él se supone que era alemán o se cree que era alemán y la figura se ve perfectamente en la influencia flamenca. Por eso, incluso, la deformación del Cristo, a mí me hace mucha gracia el brazo ese, ¿no? El desconocimiento anatómico, que parece un brazo de estos de Heiperman. Y, sin embargo, todo lo que es la estructura arquitectónica del cuadro es muy de Piero de la Francesca, de Massaccio, ¿no? De la influencia de los primeros renacentistas italianos. Bueno, invitar siempre, por ejemplo, un detalle de que la primera etapa de su vida la vivió en Córdoba y esta obra es de esa primera etapa, por ejemplo, el capitel y la base de la columna, que son califales, ¿no? Cómo está todo controlado, cómo todo es muy racional y muy concreto, sin embargo, no podemos entender de una forma racional los círculos y no se puede entender cómo el hueco que hay entre las dos piernas no está rellenado, ¿no? Son cosas que no se pueden escapar, es decir, un cuadro no es un espacio tan amplio como para eso, ¿no? Para que se escapen esos detalles. El inquilino.